Sí, nosotros desde el primer día que asumimos que venimos con un déficit importantísimo en lo que es la área de la recolección, en el sentido de lo que es desde indumentaria, desde lo que es los camiones o lo que es la parte de todo lo que significa el servicio de recolección, pero por el hecho de que Concordia ha crecido muchísimo y eso hay que acompañarlo con inversiones, nosotros nos comprometimos, estos tres camiones son con estos tres, agregamos tres a la flota, hicimos un estudio con todo, autorizando con todos los recorridos y todo, y para tener una recolección en perfectas condiciones nos harían falta dos o tres camiones más que los vamos a estar comprando en el primer semestre del año que viene, pero lo importante es que todo lo que es esta maquinaria, así como las dos retrocavadoras, lo que es el camión volcador, lo que son las minicargadoras, la motoniveladora, y todo lo que se ha comprado en lo que va del año, las camionetas para hora sanitaria, se hizo con recursos propios y se pagó, no sacamos crédito, es decir, pudimos pelear un buen precio, digamos, porque no endeudamos el municipio, y bueno, siempre tratando de lo que decimos siempre, de que el municipio pase a ser banca y deje de ser punto, en el sentido que compre buenas unidades, buena calidad, esto viene con la capacitación también para lo que son los choferes y todo el equipo de la recolección, y bueno, trabajando también, como te decía, en austerizar con los recorridos, dividir lo que es la parte de la planta urbana, de la semiurbana, de la que es la zona turística de Concordia, para que haya un buen servicio. Con estos dos tenemos 16 vehículos utilizables. Ya, bueno, ¿esto tiene un recorrido asignado? Sí, sí, ya están para, o sea, reemplazar y mejorar el servicio, digamos. Si el intendente, bueno, con dos o tres más, sería un servicio óptimo, ¿es así? Y sí, porque estamos planificando el año que viene modificar los circuitos para optimizar los recursos y poner en mejores condiciones las máquinas que tienen más antigüedad.